Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega a su mano. La nueva Asamblea Constitucional, los aspectos del punto 7, lo que es la identidad cultural y la diversidad pluricultural, es muy importante porque nos da la oportunidad de desarrollar otros aspectos de nuestra cultura, los diferentes formas musicales, la participación de los jóvenes, ya deja de ser esos lineamientos elitescos que existían antes, que solamente tenían oportunidad algunos y otros no. Yo estoy muy de acuerdo con ese desarrollo de la nueva Asamblea Constitucional para que este punto 7 de la identidad cultural y la diversidad cultural se desarrolle a plenitud. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano.